Creemos que este es un material con un alto valor periodístico y por eso lo estamos transmitiendo. En Fernavaca, Morelos, dos hombres fueron colgados vivos en un puente vehicular, al tiempo de que sicarios los ejecutaron desde abajo con disparos de cuernos de chivo. Casi una docena de las llamadas narcomat, nunca quiero decir, aparecieron en Guadalajara con un mensaje para el presidente Felipe Calderón. ¿Qué sentías al deshacer los cuerpos? ¿Es que me equivoqué desde el principio, por eso lo voy a ver? Tres, dos. Por años, Cuernavaca ubicada a tan solo una hora de la Ciudad de México, ha sido un destino atractivo para los turistas extranjeros, debido a su clima cálido y a su pasado colonial. Pero ahora, la ciudad de Cuernavaca está prácticamente desierta, con muy pocos extranjeros. En México, siempre ha existido el narcotráfico, pero en 2006 el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra. A los militares le dio la tarea de los policías, pero con una pequeña diferencia. Los militares no necesitan orden de cateo y pueden matar sin enfrentar proceso alguno. Hace apenas unos años, la violencia relacionada a esta guerra estaba confinada a los estados fronterizos. Pero hoy, el terror llegó aquí, a la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Entre balaceras, los narcotraficantes y las fuerzas armadas han generado incidentes de violencia espectaculares. Pero menos visibles son las miles de personas comunes y corrientes que reciben visitas de los militares, como esta familia de ceramistas en Cuernavaca. Todo esto estaba lleno de militares, toda la calle estaba lleno de tanquetas, de camionetas. Yo estaba ahí dormida con mi hija. Lo primero que pensé fue, nos van a secuestrar, porque ves a un hombre encapuchado, armado, pues dices, ya valí, ¿no? Le decíamos, ¿a dónde van a llevar a mi hermano? Pues quién sabe, a ver en qué mar lo encuentran ahí flotando, ¿no? Pero un pequeño detalle, esta familia nunca ha vendido drogas. Entonces uno de ellos veía este botiquín que les digo, que es de medicina tradicional, destaparon los frascos y decían, esto es marihuana. Y yo así de, no, de verdad que no, 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 no es. Y la caída en el turismo internacional está afectando a mucha gente en Cuernavaca. Si antes por decir, yo decía, no, pues en vacaciones me voy a llevar una buena propina. Y nosotros esperábamos buen turismo y realmente sí nos bajó mucho. ¿Por qué? Porque la gente empezó a ver que ya había violencia. Y además los extranjeros después, pues por internet y por todo salió. Cuernavaca, que era el lugar más tranquilo, pues ya fue de decir, pues yo ya no voy a Cuernavaca. Pero hay un grupo de turistas fuertes y valientes que no tienen miedo a pasar sus vacaciones aún en medio de esta violencia. De hecho, lo están disfrutando. ¡Viva el War on Drugs, baby! Les preguntamos por qué. Hey, spring break Cuernavaca, dude. I love the war on drugs. Por que mi familia tiene acciones en la compañía Bell Helicopter. And, um, ¿cómo se dice? Oh, fuck, I'm drunk. We just sold a shitload of them to the Mexican military. Peace out, baby. Yo amo la guerra contra las drogas por que mi papá, Sheriff de Arizona, Joe Arpaio, utilicemos el protección de narcoviolencia para promover las leyes anti-migrantes. Woo! I love the war on drugs, because my daddy owns a gun shop in Texas, and now we're freakin' rich. Boom! Y mientras el turibus oficial de la ciudad queda vacío, estos visitantes han optado por tomar otro recorrido turístico. Estimados turistas, estimados turistas, vean y aprecien lo que ustedes han financiado con los impuestos que pagan en su país. Aquí tenemos los edificios donde elementos bajo el mando del Pentágono ayudaron a la Marina Mexicana en el asesinato de uno de los capos más poderosos de México. Desde luego, esto no afectó para nada el flujo de drogas en mi colonia. Simplemente dio inicio a una ola de violencia atroz que sigue afectando a nuestro pueblo. Gracias amables turistas por ayudar a chingar a nuestra bella ciudad con la política bélica de su país. ¡Suscríbete! 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 Pero estos heroicos Spring Breakers dicen que su fiesta va a continuar. ¡Suscríbete! So, la mejor cosa de la guerra contra las drogas es que no se puede ganar. Eso quiere decir que va a durar para siempre. ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡Viva! ¡C cosméntesis! ¡Viva! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!